Saludos, soy Caín de Game Oxygen con un nuevo video sobre el universo MK, esta vez hablando sobre los cambios en los diseños, o mas bien, en las etnicidades o razas de los personajes de los juegos recientes de la saga. En verdad solo se trata de la famosa inclusion forzada de la que todo el mundo habla, o tiene algun significado mas profundo? Quedate aquí y discutamoslo, va? Pero antes de empezar, un favor, recuerda que subo minimo 2 videos a la semana, el problema es que por mi horario, me es imposible saber que dias van a salir, asi que si no quieres perderte de ninguno, puedes suscribirte al canal de una vez, para ti solo dar un pequeño toque de la pantalla, pero a mi eso, eso me ayudaría muchísimo. Pues si, la saga MK cumple 30 años este año 2022, y las cosas definitivamente han cambiado en estas 3 décadas, tanto para bien, como para mal. Y si bien muchas cosas han mejorado ENORMEMENTE a lo largo de este tiempo, otras, pues digamos que no han sido el agrado de los fans de la vieja escuela de la saga. Y si bien algunas cosas como los cambios en el gameplay han generado muchas quejas por parte de los fans, uno de los aspectos mas controversiales de los juegos recientes de la saga MK, DEFINITIVAMENTE han sido los cambios en los diseños de los personajes, y si, podríamos hablar largo y tendido sobre como los trajes de los personajes femeninos fueron modificados para ser menos reveladores, o sea que basicamente enseñen menos piel, pero yo creo que eso mejor lo dejamos para un video de la proxima semana, va? No. En esta ocasión nos vamos a enfocar en como los personajes ahora parecen ser mas étnicos, o sea que demuestran tener una mayor diversidad en cuanto a raza. Ya que ser honestos, el tema de la raza siempre ha sido un asunto candente en la sociedad, especialmente hoy en dia, donde gracias a las redes sociales, TODO el mundo debe cuidar MUCHO lo que dice, y todavia mas en lugares como los Estados Unidos, de donde por cierto es originario este juego. De hecho, en su momento, una de las cosas que MUCHOS encontraron mal con el juego mas reciente de la saga, fue el final de la torre clasica de Jax de MK11, en el cual este utilizaba el poder de las arenas del tiempo, y magicamente abolia la esclavitud como concepto, mejorando el mundo para todos, ya sabes, Wakanda forever y todo eso. El problema es que muchos, de nuevo, sobretodo gente de Estados Unidos, lo encontro ofensivo, incluso utilizando terminos como racismo inverso. Y de hecho, las mismas personas que tuvieron problemas con este final, ya habian levantado la voz desde antes al ver ciertos diseños actualizados de personajes, como por ejemplo los de Scorpion y Sub Zero, los cuales en esta ocasión se veian marcadamente mas asiaticos que antes. Pero cuando llego el turno de revelar la nueva apariencia de Kitana, las quejas explotaron, esto ya era demasiado, Kitana siempre habia sido blanca o caucasica, y estas ridiculeces de la inclusión y la diversidad estaban arruinando al personaje y al juego. Pero, ¿en verdad siempre habian sido asi las cosas? Digo, por una parte si, Sub Zero antes se veia bastante distinto y con una apariencia digamos mas caucasica, pero Kitana, al igual que TODOS los Edenianos de la serie, siempre ha tenido un color de piel bastante dificil de ubicar etnicamente. Digo, si vemos a Tania, es MUY obvio que estamos hablando de un personaje de piel negra, sin embargo, Jade siempre ha tenido un color de piel apiñonado MUCHO mas complicado de identificar, ya que siempre ha habido el debate de si estamos hablando de alguien negro o latino. Sin embargo, su apariencia actualizada para MK11 parecia estar inspirada en las mujeres islamicas o del medio oriente. En el caso de Kitana, su personaje cambia MUCHISIMO de acuerdo al medio donde aparezca representada. Por ejemplo, si me preguntan a mi, antes de MK11, la version mas famosa de este personaje era la de las peliculas de los años 90s, en las cuales Kitana estaba interpretada por la actriz Talisa Soto, la cual, para confundir TODABIA mas a la gente, nació en Estados Unidos, pero es de ascendencia puertorriqueña. También tendremos que esperar para ver como se verá en la segunda parte de la nueva pelicula de MK, sobretodo si consideramos que es la hermana gemela de Mileena, y este personaje apareció representado por una actriz afroamericana en la cinta del año 2021. Pero entonces, como se supone que deben verse estos personajes en realidad? ¿Cuál es el concepto original? Kitana debe ser asiática, caucasica o puertorriqueña? Veamos el origen de todo. Según Richard Divicio y Daniel Pesina, el universo MK en realidad comenzó cuando John Tobias junto con Divicio y los hermanos Daniel y Carlos Pesina, la anedaban crear un juego de lucha con temática de ninjas. Sin embargo, esta idea fue rechazada por la gerenciera Midway, la compañía para la que trabajaban en ese entonces. De hecho, lo que la compañía quería en realidad que hicieran, era un juego de acción basada en la en ese entonces reciente, película Universal Soldier, mejor conocida por acá como Soldado Universal, asi que les pidió que utilizaran su tecnología de captura de movimiento, que en ese entonces era lo ultimo de lo ultimo, y crear una versión digitalizada de la estrella de cine de artes marciales, Jean Claude Van Damme. Sin embargo, este ya estaba en negociaciones con otra compañía para hacer otro juego, juego que por cierto, finalmente nunca fue liberado, por lo cual Divicio convenció a Tobias para que volvieran a su proyecto original. Al final Van Damme fue homenajeado, o mas bien parodiado en el juego, en la forma de Johnny Cash, una estrella de cine bastante narcisista, cuyo movimiento mas famoso es un puñetazo bastante doloroso en la ingle del rival, un golpe muy similar a esta escena de Bloodsport, película de Jean Claude Van Damme, de la cual Johnny Cash consiguió su apariencia original. Por cierto, habias notado que Johnny Cash y Jean Claude Van Damme compartian las iniciales JC? Debe ser coincidencia. Pero por supuesto, si va a ser un juego de peleas, necesitas mas de un personaje, y las inspiraciones para muchos de ellos, provinieron del cine asiatico de artes marciales. Muestra de ello, son los diseños de los personajes del primer juego, por ejemplo, para hacer a Liu Kang, Kion Tova ya escopio casi al 100% la apariencia mas reconocible de Bruce Lee, el cual, sin duda alguna, es la primera persona que nos viene a la cabeza cuando pensamos en Kung Fu. Por otro lado, para hacer a Raiden, se basaron en la apariencia de los monjes o peregrinos budistas japoneses, pero mas especificamente en la de Lightning o Relampago, una de las tres tormentas de la pelicula Big Trouble in Little China. Y obviamente, personajes como Sub-Zero o Scorpion, estan basados en la concepcion occidental de como se supone que se ve un ninja, aunque dato curioso, segun la mitologia del universo Mortal Kombat, no es que los Lin Kuei y los Shirai Ryu se vean como ninjas, sino que un miembro renegado de Lin Kuei escapó a la tierra, fundó el Shirai Ryu en Japón y de ahí nacieron los ninjas del folklore Japones, o sea que Sub-Zero y Scorpion no parecen ninjas, los ninjas se parecen a Sub-Zero y Scorpion. Incluso personajes mas recientes de los juegos, como Shujinko, estan inspirados en las peliculas de Kung Fu, en este caso, el esta basado en Pai Mei, el legendario maestro de artes marciales, el cual ha aparecido en muchas, MUCHAS peliculas de Kung Fu, aunque quizá lo ubiques mas recientemente por Kill Bill Vol. 2. Pero ahora el asunto es, como se supone que debe de verse Kitana? Pues en el año 2011, los orígenes de Kitana fueron revelados, nada mas y nada menos que por su creador, John Tobias, el cual era un absoluto fanatico de TODAS las cosas asiaticas, especialmente de las peliculas de Kung Fu y de Karate, si, como lo discutimos en mi video sobre los sonidos mas Iconicos de todos los juegos de peleas, el cual por cierto esta buenisimo, en el inicio de Mortal Kombat y segun Ed Boon, John Tobias era el experto en ninjas y fue el quien le dio forma base a este universo. Tobias revelo que esta princesa estaba planeada para aparecer desde el primer MK de 1991, pero seria como un personaje no jugable llamado Kitsune, la cual solo apareceria en ciertas escenas para darnos mensajes. De hecho, en realidad, el personaje estaba basado o inspirado en la princesa Mariko del videojuego Karateka de 1984. En el diseño original de Tobias, la princesa Kitsune utilizara solo un abanico, aunque en realidad no era precisamente un arma, y solo era decorativo. Este personaje iba a encajar en la historia como la hija de Shang Lao, o sea, el nombre original de Shang Tsung, la cual terminaria traicionado a su padre despues de enamorarse de Liu Kang, el héroe de la Tierra. O sea que si eres un romantico, te alegraras saber que ciertas cosas jamas van a cambiar, como lo pudimos ver en el final del modo historia de Mortal Kombat 11. El problema es que a los creadores se les acabo el tiempo, y llego la fecha de salida del juego, por lo cual ya no tuvieron tiempo de incluir todo lo que querian. Asi que Shang Tsung dejo de ser el gran malo de la saga como estaba planeado, y en lugar de ello, se convirtio en solo un subordinado de Shao Kahn, cuando la historia se expandio para Mortal Kombat 2, por lo cual Kitsune dejo de ser la hija de Shang Tsung y se transformo en la hija del recien creado emperador del Outworld, y de ser Kitsune paso a llamarse Kitana, transformándose en la hijastra de Kahn para poder continuar con el tema de que ella era una princesa. Según Tobias, su nombre original fue rechazado por ser Japones, y por tanto no ser compatible con nombres como Shang o Shao, ambos de origen claramente chinos. Claro, eso fue antes de que los juegos finalmente se convirtieran en una mezcolanza extraña de mitologias asiaticas sin sentidos, y entonces crearon el nombre de Kitana, el cual fue creado como una COMBINACION entre Kitsune y Katana, para que sonara GENERICAMENTE ASIATICO. Asi es, como veras, la mayor parte del roster original de este juego es asiática desde el origen, y solo ahora, gracias a las nuevas tecnicas de captura y sobretodo gracias a los gráficos actualizados, es posible notar mas de los detalles de los rostros de los personajes. Pero no es la unica razon, en los dos primeros titulos, la mayoría de los personajes estaban capturados a la imagen de MUY, MUY pocos actores, los cuales definitivamente no eran actores profesionales ni mucho menos, sino que en realidad eran algunos de los creadores originales o amigos de John Tobias y Ed Bull, y si no me creen, les presento a Richard D'Vizio, o sea Kano, Baraka, Cabal y Quan Chi en su version original. Asi como a Daniel Pesina, la cara de Johnny Cage, Sub Zero, Scorpion y Reptile. Sin embargo, ahora estos juegos ya no están siendo desarrollados por un pequeño equipo de actores diagonal creadores, no, estos nuevos titulos están siendo desarrollados por NetherRealm Studios, una compañía parte de Warner Bros, asi que ellos SI tienen dinero para el casting, por lo cual, para MK11, se recluto una serie de modelos para que vieran cara a los personajes. De hecho, al igual que en los primeros juegos, en el diseño de los personajes de MK11, se utilizo el escaneo facial, por lo cual la similitud con sus versiones de carne y hueso es asombrosa. Y si bien nunca se ha hecho oficial una lista completa de quienes son los modelos de cara para todos los personajes, algunos de ellos han confirmado su participación en el titulo a través de sus redes sociales. Y como puedes apreciar viendo los modelos y su comparación con el personaje del juego, no solo son exageradamente parecidos ademas de ser pura gente guapa, sino que ademas es obvio que en esta ocasión, el estudio queria unificar a los personajes con las apariencias que debian tener desde el principio. Como veras, la diversidad de personajes estaba en el ADN de la saga desde el comienzo, pero por razones como las limitantes tecnicas, asi como por la escasez de actores, no se contaban con suficientes herramientas para representarlos adecuadamente como se tenia planeado. Esta saga MUY en su interior, siempre se ha tratado de una loca y bastante bizarra pelicula de Kung Fu, asi que ver un poco mas de personajes asiaticos tiene MUCHO sentido, y no todo se debe a la inclusion forzada como mucha gente pensaba. Dicho eso, algunos cambios definitivamente son MUCHO mas cuestionables que otros, pero de nuevo, de eso hablaremos en un proximo video. Mientras tanto dime, ¿Conocías los orígenes de todo este universo y sus personajes? ¿Notaste el parecido con sus modelos de rostro? ¿Cuál de todas es tu Kitana favorita y por qué? Y sobretodo, ¿Te gustan los diseños modernos de los combatientes o te quedas con los originales? Déjame tus respuestas en los comentarios y por favor recuerda, dale like a este video y compártelo en tus redes sociales para que le llegue a mas personas. Activa las notificaciones para que no se te pase ningún video y si te gusta lo que hago, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia, esta comunidad crezca mas, adiós.